Yo soy un fan del teletrabajo, me parece que con todos los problemas del mundo moderno, de las ciudades, de la movilidad, el teletrabajo es una gran oportunidad para ser más productivos. Me parece que a través del teletrabajo la gente es más feliz, es más productiva. Y tiene algo que cada vez es más escaso. Le ayuda a la gente a sentarse, a hacer un alto en el camino y a pensar más.